Actualmente el trabajo sigue en curso, es un proyecto que actualmente está siendo financiado por el Instituto Nacional del Cáncer, radicado en el Programa de Medio Ambiente y Salud de la Universidad Nacional de Rosario, y estamos en una etapa inicial, segunda fase, que recién finalizaríamos el año que viene, porque nos queda todavía hacer estos mismos trabajos con poblaciones, siempre son poblaciones de menos de 5.000 habitantes, en dos provincias más, que es en Entre Ríos y Córdoba, y después recién ahí, cuando obtenemos la información de todas las localidades en las que trabajamos, podemos hablar de los resultados y de las conclusiones, pero actualmente está en curso, es una de las etapas. Al finalizar buscaremos generalidades, principalmente porque estamos trabajando con localidades que podemos decir que tienen una predominancia en sus sistemas productivos, principalmente, o pueden ser agrícolas, o podemos hablar de localidades donde también hay una preponderancia agrícola, pero también ganadera, y localidades exclusivamente pensadas, que es muy difícil encontrarlas, pero más de tipo ganadera. A partir de ahí, se van a realizar líneas de comparación entre localidades, viendo cuáles son sus tendencias o predominancias en los sistemas productivos. Bueno, nosotros elegimos a Santa Clara de la Buena Vista para trabajar, aparte de porque cumple el criterio de menos de 5.000 habitantes, porque consideramos, y bueno, también la comunidad coincide, que tiene un perfil productivo de tipo mixto, que históricamente ha sido una localidad tambera, pero que actualmente también tiene una preponderancia de lo que es la agricultura extensiva, que está marcando un poco lo que nosotros decimos en la antropología, el etos, que quiere decir un poco el alma o la identidad de la población, desde lo ganadero también.